de Picioli en sus primeros 40 metros desde 8 de octubre no se podrá estacionar y detenerse durante las 24 horas del día. De esta manera se asegura el espacio para el giro de los ómnibus. En el tramo de la acera sur de esta calle estará vedado el estacionamiento de lunes a viernes en el horario de 7 a 21 horas. También se prohibió estacionar en la acera noroeste de la calle Calleros entre las calles Picioli y Avenida Beloni. En el panorama internacional encontraron restos metálicos en la isla Reunión que podrían pertenecer al vuelo MH370 de Malasia Airlines. El ala había sido encontrada el pasado miércoles en una playa de la localidad francesa de San André, mientras que el nuevo objeto fue hallado cerca de la ciudad de San Denis, según informó Sky News. La caja de 10 centímetros por 10 fue entregada a la gendarmería del lugar para verificar si pertenece a la nave desaparecida. Hoy por la mañana en San André, lugar donde fue encontrado el resto del ala del avión, un hombre entregó a la policía un fragmento de aluminio de 70 centímetros, considerando que podía formar parte de la puerta del avión. Transmite CX-22 Radio Universal 970 AM Montevideo, Uruguay 970 AM Universal 9 horas 3 minutos Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. A un bar le dio nombre en tu memoria, Jacinto Vera, el hombre más amado, del Uruguay, del siglo XIX, honrado por sus mismos adversarios. Tu corazón latiendo por tu gente, y va creciendo en sueños en sueños misioneros. Recorriste a caballo nuestra patria, llevando el evangelio a los pequeños. de la iglesia uruguay. de la iglesia uruguaya. de la iglesia uruguaya. de la iglesia uruguaya. Tu presencia sencilla y bondados, trajo consuelo al pobre y al enfermo. de la iglesia uruguaya. Luchaste por la paz y al pecador, regalaste el perdón en sacramento para tus sacerdotes, fiel amigos. Sembraste el Uruguay de religiosos Como pastor cercano y siempre alegre Defendiste la fe y amaste a todos Jacinto, cura, caucho, tú confiaste La palma de tu triunfo, María Llegaste a ser nuestro primero Cristo De la iglesia uruguaya, padre y guía Jacinto, cura, caucho, tú confiaste La palma de tu triunfo, María Llegaste a ser nuestro primero Cristo Muy buenos días queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos Quienes habla, el Diácono Miguel, les deseo un muy feliz domingo Y en este domingo especial que estamos con la canción de entrada El himno de Jacinto Vera Estamos recordando los 150 años de su ordenación epicopal Una gracia para la iglesia uruguaya Una gracia para la iglesia de Montevideo Y para todo el pueblo uruguayo Como decía Zorrillas al Martín Un santo ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal Laura? Y hoy tenemos invitados Invitados especiales De primer nivel Rafael, Inés, Sofía y Leonardo Que son jóvenes de los jesuitas Del movimiento Horneros Que ya después vamos a hablar en la segunda parte de la audición ¿Por qué están acá hoy? Bueno, para nosotros es una gran alegría estar iniciando un nuevo mes, ¿no? Todo el mundo del Comentario Universal Qué rápido que se va el tiempo, ¿no? Y lo tenemos alegremente lluvioso Porque las lluvias se han hecho desear bastante, ¿no? Una gracia de Dios también Exactamente La alegría de estar junto a ti Miguel A Laura y a Juan Pablo Y el doctor Nahual los saluda con el cariño siempre Agradeciendo la apertura de la puerta de vuestra casa y vuestro corazón Y dando gracias también a Néstor Campaña Que nos brinda su eficaz y afectuoso apoyo de los controles técnicos Para todos, muy buenos días Y de ya, muy feliz domingo Bueno, muy buenos días en esta hermosa jornada Donde mucha gente ya se va a estar preparando Para estar a las once en la catedral Hay gente también que se va a estar preparando Para ir a la misa en sus respectivas parroquias Pero como esta ceremonia de Jacinto Vera Después tiene la instauración del tribunal Y en definitiva va a seguir Posiblemente siga como hasta la una Mucha gente va a ir a su misa en su parroquia Y después se va a tomar un ómnibus Se va a tomar un auto o ir a pie Y va a acompañar, aunque sea la parte final Que va a también ser muy emotiva y muy significativa De este hermoso acto, si Dios quiere El homenaje a nuestro primer obispo Muy buenos días, feliz domingo para todos Buen día, feliz domingo Buen día Buen día, buenos días Auspicia este espacio Consultorios médicos de atención preventiva San José En Blanes y Gonzalo Ramírez Obra fundada al servicio de la comunidad Por el Padre Vitale Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Cuando la multitud se dio cuenta De que Jesús y sus discípulos No estaban en el lugar donde el Señor Había multiplicado los panes Subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm En busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla Le preguntaron Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió Les aseguro que ustedes me buscan No porque vieron signos Sino porque han comido Hasta saciarse Bajen No por el No por el alimento perecedero Sino por el que permanece Hasta la vida eterna El que les dará el Hijo del Hombre Porque a Él A quien Dios el Padre Marcó con su sello Ellos le preguntaron ¿Qué debemos hacer Para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió La obra de Dios Es que ustedes crean En Aquel Que Él ha enviado Y volvieron a preguntarle ¿Qué signos haces Para que veamos Y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron El maná de en el desierto Como dice la Escritura Les dio de comer El pan bajado del cielo Jesús respondió Les aseguro Que no es Moisés El que les dio El pan del cielo Mi Padre Les da el verdadero Pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que desciende Del cielo Y da al mundo Da vida En abundancia Ellos le dijeron Señor Danos siempre De ese pan Jesús le respondió Yo soy el pan de vida El que viene a mí Jamás tendrá hambre El que cree en mí Jamás tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Queridos hermanos De con los brazos abiertos Dice un viejo refrán Amame por lo que soy Y no por lo que tengo Así de conciso Y concreto Puede resumir De la perfección El mensaje evangélico De este domingo Acostumbrados a fiarnos Solo de lo que vemos Nuestra fe Nos exige algo más Ir al fondo Y no quedarnos En lo externo Las personas Por lo que sea Nos dejamos seducir Rápidamente Por los sucesos Extraordinarios Y milagrosos El verdadero milagro De Dios Entre nosotros Es Jesús Lo demás Incluido los signos Prodigios Y milagros Que realizaba No estaban encaminados Ni mucho menos A satisfacer La necesidad puntual Del momento Iban mucho más allá Jesús Era el hijo de Dios Sin esa percepción Sin esa fe Sin esa confianza Los milagros No hubieran sido posible Y nosotros Buscamos a Jesús En medio de los caminos Y recovecos Entre los que nos encontramos Le decimos Que sea el mejor milagro De nuestra vida Una fe oportunista El creer Cuando veo O cuando siento Eso no es bueno La iglesia En estos momentos También tiene El mismo problema Que sufrió Jesús En propia carne Hay muchos Que lejos de verla Como un signo De la presencia De Dios En el mundo La toleran Porque hace el bien Y muchas veces Hasta nos dejamos Nosotros usar Para que la barra De enfrente Aplauda Y por esa misma barra Un día Nos tirarán piedra En cualquier oportunidad posible Y queridos hermanos También Nosotros Volveremos a escuchar El grito A él no A Barrabás Por ejemplo Hace un tiempo Unos Cantaban Loas Por el liceo jubilar Hoy Le están tirando piedras Y es así hermanos La iglesia Muchas veces Muchas veces Es un tapa Agujeros Porque soluciona Problemas Porque llega A los lugares Más recónditos Del mundo De la sociedad Levantando hospitales Construyendo orfanatos Cuidando a los enfermos De sida Los enfermos Terminales Haciendo obras Pequeñas En distintos lugares En distintas comunidades Hay movimientos De jóvenes De mayores Que están aportando Todos los días En nombre de la iglesia En nombre de Jesucristo Ayudando a los demás Pero la iglesia No desea Que sea apreciada Por su labor social Humana Su fuerza Su orgullo Y su poder No está en esas obras Apostólicas Que está muy bien Hacerlas Y son necesarias Para calmar Tantas situaciones De miseria O injusticias De nuestra sociedad El alma De nuestra iglesia De nuestro ser cristiano Es Jesús Un Jesús Que tan solo Nos pide creer en él Como fuente de vida eterna Como salvación De los hombres Y de todo el mundo Y después de encontrarnos Con Jesús Nuestra vida será diferente Tendremos tal vez Los mismos dolores Las mismas soledades Los mismos problemas Pero lo veremos Con otros ojos Porque nuestro corazón Estará lleno De la gracia de Dios A Jesús Primero le pedían pan Luego le exigían más Y al final Solicitaban de Cristo Todo menos Lo esencial Su palabra Su reino La razón De su llegada Al mundo Entre nosotros El Emanuel El Dios con nosotros Al final Por pedir Pidieron hasta Su cuerpo En la cruz ¿Pudo dar algo más? Sigamos hermanos Viviendo nuestra fe Con la seguridad De que Jesús Sigue siendo El pan de la vida Y sobre todo Que amemos al Señor No por aquello Que nos da Sino por lo que es El Hijo de Dios Jesús conoce a fondo Lo que se esconde En el interior del hombre Sabe cuando uno Le busca con rectitud De intención Y cuando se mueve Por motivos menos rectos Por eso A quienes lo buscan Después del milagro De la multiplicación De los panes Y de los peces Les acusa De que van Detrás de él Para beneficiarse Otra vez De su poder divino Y hoy Podemos ver Encontrarnos Aquellos Que han recorrido Chiquicientos Templos Y ahí Encontramos Los que buscan El milagrito Facilongo Ahí vemos Todos los días La venta De ilusiones Y de milagros Para dejar De sufrir Es una acusación Que sigue en pie Para quienes Se sirven De la iglesia En lugar De servirla Y lo podemos Encontrar también Dentro De nuestra misma Iglesia Aquellos trepas Al decir Del Papa Francisco Que utilizan Su ordenación Para hacer La carrera De los honores Para apabonearse Y estar Perpetuamente En el candelabro Queriendo Quedar bien Con el mundo Dejando muchas veces De lado El evangelio Y la doctrina De la iglesia Y están esos También Que hacen Gala De la religiosidad Para sacar Algún provecho Personal Para amedrar En cualquiera De las mil Facetas De la vida Es una actitud Egoísta Casi sacríliga Podríamos decir Pues pretende Hacer un negocio De lo que es sagrado Es esta una cuestión Muy delicada Con la que no podemos Jugar Recordemos Lo que nos decía San Pablo De Dios Nadie se ríe De toda forma Jesús entra En el diálogo Con aquellos Que le buscan Por intereses Bastardos Trata de hacerles Comprender Lo poco noble De su actitud Intenta abrirles El entendimiento Y el corazón A valores Más altos Y duraderos También Hoy a nosotros Queridos hermanos Con paciencia De años Quiere Dios Iluminarnos Para que busquemos Lo que realmente Vale Nos fortalece Para que superemos Nuestra propia Debilidad Y alcancemos El supremo bien Que satisfaga Todos nuestros Anhelos Y deseos La gente A pesar de su Torpeza Pide ese pan Que baja del cielo Y que da la vida Del mundo Señor Dicen Danos siempre De ese pan Es una exclamación Sencilla Una jaculatoria Fácil de aprender Para que la repitamos En nuestro interior Señor Danos siempre De ese pan Suplicando al Señor Con humildad Y confianza Que nos conceda Satisfacer Esa hambre Y esa sed Que a veces Nos acucian Esos deseos Indefinidos Que solo Dios Puede clamar Pidamos hoy Especialmente Por toda la iglesia Uruguaya Para que por intercesión De don Jacinto Vera Nos haga servidores De la verdad Y vivir sin ataduras Para anunciar Y denunciar A tiempo Y a destiempo Y que María Madre Del pan de vida Nos acompañe Y nos guíe Por el camino Que nos conduce A nuestro único Salvador Jesús Que así sea Para gloria de Dios Amén Que así sea Señor Mi alma Tiene sed De ti Señor Mi alma Tiene sed De ti Señor Señor Tú eres Mi Dios A ti Te busco De ti Sedienta Está Mi alma Señor Y todo Mi ser Te Te añora Como tierra Seca Añora El agua Señor Mi alma Tiene sed De ti De ti Señor Mi alma Tiene sed De ti Presentó este espacio Óptica La Mesón En promoción De su departamento De baja visión Donde un equipo Multidisciplinario Está al servicio De quien por su trabajo O por su deficiencia Requiere ayudas ópticas especiales Óptica La Mesón Desde 1928 A su servicio En sus dos casas Cordón 18 de julio Esquina Tacuarembó Y Parque Valle Avenida Italia Esquina Morales Bueno queridos amigos Como es habitual En este espacio Que auspicia Óptica La Mesón Queremos compartir Algunos saludos Y algunas fechas Para esta semana Nos han mandado Mensaje Ahora por Facebook Guillermo del Pino Susana Techera Susana González Ejirla Peca Sanz El padre Fabián Rovere Laura y Héctor Verónica Santa Cruz Mara González Nicolás Varela Entre otros Y Vamos a pedir Especialmente Oración Por dos enfermos Uno por el padre Freddy De la diócese De Minas Que ha sido Intervenido Es formador Del seminario Pidamos al señor Que lo bendiga Y que ilumine A los médicos Y recién acabo De recibir un mensaje Ruego oración Para Fernando De Colonia Sufre un quebranto De salud Su tratamiento Con quimio Lo deprime Gracias Por rezar por él Bendiciones a ustedes De la madrina De Fernando Así que pidamos También por él Y por su familia Y esta semana Están cumpliendo Años Y aniversarios El día 2 Hoy es Santa María De Los Ángeles La pronciúncula La que Se le apareció A San Francisco De Asís Ya vamos a Hablar un poquito Aniversario Del padre Omar Franza Y del padre Víctor Hugo Brignante De los capuchinos Permitir una acotación Una gran amistad Que nos une Con el padre Víctor Hugo Desde que estuvo En la parroquia Frele Muerto Así que aprovechamos Los micrófonos Con los brazos abiertos Para hacerle Un muy especial saludo De mi parte Y estoy seguro De toda la fila iglesina De mi querido pueblo Y hoy está acá En Montevideo En la Los capuchinos En los capuchinos De calle Canelones Ahí en Canelones Aniversario El día 3 Del padre Bosa También capuchino El día 4 Aniversario ordenado Nuestro hermano Diácono César Pacheco Y el cumpleaños Del padre Vicario Judicial Juan Silveira Así que Y ese mismo día También Daniel Costa Salesiano Y el padre Doménico Dimeo De los soblatos De María Inmaculada El día 5 Aniversario El padre Gonzalo Bueno Y el día 7 Aniversario Del padre Fanchetto De la obra Del Opus Dei Y el cumpleaños Del padre Álvarez Y del párroco De los dominicos El padre Quintana El día 8 El cumpleaños El padre Gonzalo Abadí Director De entre todos De Sí De entre todos Entre todos Este párroco De De la zona De la zona De a ver si Laura Ciudad De Belvedere De aquella zona De allá De la sagrada De la parroquia Sagrada familia De Belvedere Y el día 9 Y el día 9 Aniversario Del padre Pavone Así que para ellos Un abrazo fraterno Un gracias Y como decimos siempre No se olviden de rezar Por cada uno De los curas De los diáconos De los religiosos Que con sus limitaciones Y sus virtudes Trabajan Por Cristo Y por el pueblo Así que para ellos Un fuerte abrazo Y no se si tenemos Algo más Laura Los santos De la semana Los santos De la semana El 2 de agosto Hoy es la fiesta Decías tú Muy bien De nuestra señora La reina de los ángeles Además de ese episodio La verdad que estuve Tratando de rastrear El origen de la devoción Porque es anterior A Francisco Pero Internet se ve Que llegaste ahí Y no No hay nada nuevo Pero sí bueno Recordad que María Es en verdad Reina de los ángeles Y de los santos Ella es reina Donde Jesús es rey El nombre completo De la ciudad de los ángeles En California Es el pueblo De nuestra señora La reina de los ángeles Que se fundó Como un eslabón En la cadena de misiones De Juli Pero Serra Un misionero franciscano Justamente Ahí la referencia De San Francisco Que en el entorno Del año 1750 Fundó varias misiones En los Estados Unidos Las cuales dieron luego Origen a Las grandes ciudades De esa zona Como San Francisco San Diego Y Sacramento Esto sucedió Porque expulsaron A los jesuitas Del territorio Y bueno Y los franciscanos Que estaban ahí Tomaron Tomaron la antorcha Y siguieron María Santísima María Santísima Está siempre rodeada De ángeles El arcángel San Gabriel Le anuncia Que Dios la escogió Para ser Madre del Verbo Cuando da luz Al Redentor Coros de ángeles Cantan Y anuncian La buena nueva En torno al establo De Belén Los ángeles Se la llevan al cielo En cuerpo y alma En la asunción Y Porque esta vocación Aparece en distintos sitios Una muy interesante De estas apariciones Tuvo lugar En Costa Rica Por eso Nuestra señora de los ángeles Es la patrona De Costa Rica Esto viene De la época colonial Cuando A la ciudad de Cartago De ese país Como muchas otras Por entonces Se les tenía prohibido El acceso A todos quienes No eran blancos Y se ponía Una cruz de piedra Que señalaba La división Y los límites Hasta acá llegan Los mestizos Y los indios Y las personas de color Y para allá Solo los blancos En el año 1635 En la sección Llamada Puebla de los pardos Juana Pereira Una mestiza pobre El 2 de agosto Fiesta de la virgen De los ángeles Descubrió una pequeña imagen De la virgen Sencillamente tallada En una piedra oscura Colocada sobre una gran roca En la vereda del camino Juana Pereira Se llevó aquel tesoro Sin imaginar Que otras 5 veces más Lo iba a encontrar En el mismo sitio La imagen Desaparecía De los armarios Los cofres Y hasta el sagrario parroquial Donde la guardaron Para regresar A esa roca Entonces Todos entendieron Que la virgen Quería tener allí Un lugar de oración Donde pudiera dar Su amor A los humildes Y a los pobres Esos que estaban excluidos De la ciudad En la ciudad de Cartago Se encuentra Entonces hoy Uno de los más importantes Santuarios de Centroamérica En el cual Es venerada Esta imagen De Nuestra Señora De Los Ángeles La imagen Es de piedra pequeña Y sostiene al niño Y sostiene al niño Jesús En sus brazos Que sintió que Dios Le pedía que reparara su iglesia En la porciúncula En la porciúncula En la porciúncula La porciúncula Porción pequeña Ahí se le apareció En una visión Los capuchinos Pero no lograba Y de bailaderos Allí fue Juan Vianay Párroco Durante 41 años Hasta su muerte Y lo transformó Todo mediante Un método triple Rezar mucho Sacrificarse lo más posible Y hablar fuerte Y duro Los primeros años De su sacerdocio Pasaba horas Preparando Y estudiando Su sermón del domingo Y muchas veces Al empezar a predicar Se le olvidaba Todo lo que había preparado Pero lo que le decía Al pueblo Causaba impresionantes Conversiones Su oficio Durante toda la vida Fue ser confesor Y lo hizo mejor Que los que sí tenían Mucha ciencia E inteligencia Tenía que pasar 12 horas diarias En el confesionario Durante el invierno Y 16 durante el verano Para confesarse con él Había que apartar Turno con 3 días De anticipación Y en el confesionario Conseguía conversiones Impresionantes El último año De su vida Los peregrinos Que llegaron a Ars Para confesarse Fueron 100.000 personas Cuando llegó a Ars Solamente hubo un hombre A misa Cuando murió Solamente había un hombre En Ars Que no iba a misa Está acá Hay una anécdota Muy linda Que no la traje anotada Pero cuando mandaron A alguien de Roma A ver qué era Lo que pasaba En ese pueblito Perdido de Ars Porque no podían creer Al regresar El enviado Lo que le dijo al Papa Fue Vi a Dios En el cuerpo De un hombre ¿No? Por eso El coludo Como decía él Lo atormentaba Todas las noches Fue Perseguido Por el mismo Satán Le movía la cama Le hacía cosas Y sufría mucho Pero él Fue una historia Del cura de Ars Imponente Impresionante Tiene un millón De anécdotas Lo del suicida También Con el puente Y cuando se iban A confesar Él le decía No pero Tenías tal y tal cosa Y nos lo dijiste Él tenía La visión también De leer el corazón Y bueno Y por último Recordar que esta semana El 6 de agosto Es la fiesta De la Beata María Francisca de Jesús La madre rubato Que tuvo mucho que ver Con Uruguay En realidad Sus reliquias Sus restos Están aquí En Uruguay En el santuario Ahí en Belvedere En el santuario En Belvedere Exacto Ella nació en Italia Vistió el hábito religioso Luego de muchos años De trabajar Por los más necesitados Ya siendo grande Y fue la fundadora De las hermanas Capuchinas En 1892 Fundó su primera casa En Montevideo Donde trabajó muchos años Y aquí la sorprendió La muerte El 6 de agosto De 1904 Muy bien Así que tenemos Agosto Grandes fiestas Especial El día 4 El cura de Ars Patrono de todos los párrocos Y Juan Pablo II Lo O Benedito No recuerdo Lo extendió A todos los sacerdotes Que el cura de Ars Sea el ejemplo El modelo Que todo cura Tiene que seguir Para Acrescentar La esperanza Pero sobre todo El amor a Dios Y a los hermanos Y eso me gustó Es hablar fuerte Con firmeza Con dureza Qué cosa rara eso Hablar fuerte Qué lindo Si se hablara más fuerte Y más duro Y tenemos algunos ejemplos Acá Tenemos algún ejemplo Bueno Vamos a la primer tanda Y venimos con Los horneros Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy un alondra Que ha puesto en ti Su unido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cura Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Fuerta siempre abierta Rosas y destinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Salve su Presentó este espacio Óptica Lamesón En promoción de su departamento De baja visión Donde un equipo multidisciplinario Está al servicio de quien Por su trabajo O por su deficiencia Requiere ayudas ópticas especiales Óptica Lamesón Desde 1928 A su servicio En sus dos casas Cordón 18 de julio Esquina Tacuarembó Y Parque Valle Avenida Italia Esquina Morales José Aldao Sociedad Anónima Para Ornimans Desde siempre El nombre del té No oye Venga a Maico Especialistas en audífonos 18 Frente al entrevero Consulte a su médico Instituto de Capacitación Del Centro de Viajantes Y Vendedores de Planas En la enseñanza para el empleo Desde 1952 Cursos Marketing personal Atención al cliente Fundamentos de la venta Marketing para la venta Y supervisión de ventas Permanente inicio de cursos Fernández Crespo 1950 Teléfono 924-3827 De 13 a 20 horas Estudio contable contadora Gabriela Perciante Aperturas y clausuras Declaraciones juradas IRPF Trámites en DGI-VPS Ministerio de Trabajo Y Banco de Seguros del Estado 18 de julio 1263 Escritorio 103 Teléfonos 908-7637 O 096-333-232 SGM Limitada Equipamiento sanitario integral Desde cañerías Hasta amoblamiento completo Grifería Sanitaria Cerámicas Boulevard España 2162 Esquina Salterain De lunes a viernes De 8 a 18 horas Y sábados De 8 a 13 horas Telefax 2410-0980 2418-3384 En el Super Pinar Don Tomás Carnes selectas de calidad En Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Especialistas en cortes Premium de exportación Solo carnes de novillo Desde el frigorífico a su mesa Don Tomás Carnes selectas de calidad En Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Ayúdenos a continuar Como hace 24 años Dando a conocer a Jesús Y su mensaje de fe Esperanza y solidaridad Colabore en la cuenta Habitat 26 434 Il se lo agradecerá Buscas al señor humor Y él te espera Con los brazos abiertos Ay, qué lindo Es tener A Dios junto a mí En el Departamento de Baja Visión De Optica La Mesón Atendemos pacientes derivados Por su oftalmólogo tratante Aportamos nuestra experiencia Profesionalidad y compromiso Para optimizar su visión residual Optica La Mesón Desde 1928 a su servicio Cordón 18 de Julio Esquina Tacuarembó Parque Valle Avenida Italia Esquina Morales Fundador Fundador Soy signas y general De la compañía real De Jesús Tu este bélico Sainfiel Que arrogante Caudillo Usará en su furor Eclipsar el gran brillo De vuestro valor La ansia, la ansia La risa Ver no infiel A su mostro Lucifer Lucifer Si ustedes hubiesen visto la cara de los horneros cuando escucharon las primeras notas de la marcha de San Ignacio era un poema todos quedaron Esta marcha la toca en el órgano Esta grabación es el padre Coquia Guerre y está cantada por Roberto Fossati ex alumno de los jesuitas Y bueno acá tenemos al grupo Movimiento ¿Qué son ustedes? A ver Díganle a la audiencia ¿Qué es? Horneros Nosotros somos un movimiento ¿Cómo te llamás primero? Me llamo Leonardo Leonardo Bueno Horneros es un movimiento del colegio seminario del ciclo básico que todos los sábados de mañana va a ayudar a diferentes zonas de Montevideo a las personas más carenciadas Podemos hacer por ejemplo limpieza de terreno una huerta o pintar una reja O pintar una reja que están haciendo ahora ¿No? Sí ¿Dónde están ahora? Nuestro grupo estamos en una capilla de Villa Española pintando una reja Pintando unas rejas y unas cuantas cosas más Sí Y bueno ¿Qué más? Que se presenten los demás que están aquí presentes Rafael Sofía Yo soy Inés y bueno nosotros tres Rafael, Sofía y yo somos coordinadores de Leonardo y otros chiquirines que somos los que los acompañamos los sábados ¿Y en qué se basa los horneros? ¿Son alumnos de dónde? Son alumnos del colegio seminario como dijo Leonardo de primero, segundo y tercero del liceo y bueno nada durante esos tres años más o menos sábado por medio se va a las distintas zonas y en tercero se forman más grupos fijos digamos que vamos a a estos lugares fijos a trabajar todos los sábados por medio Y bueno ¿Y qué más nos pueden contar de ustedes? De los jóvenes de los horneros ¿Qué sienten? ¿Por qué lo hacen? Porque todos ustedes son estudiantes los coordinadores los chiquilines y están son liceales pero ustedes ya son ex alumnos podrían estar hoy durmiendo tranquilo los sábados de mañana tempranito con frío y con calor están temprano en los lugares de trabajo ¿Por qué lo hacen? Bueno por un poco también movidos por la fe y por la alegría también que nos da como compartir las mañanas de los sábados con los lugares que vamos y con la gente con la que compartimos esas mañanas y para las que trabajamos y bueno nada un poco eso el movimiento tiene como tres pilares que son la fe el servicio y los compañeros y son sobre los cuales se trabaja durante los tres años como un proceso y bueno también como eso es lo que nos sigue moviendo como a seguir a seguir adelante la fe sin obra es vacío por eso eso de la fe y ayer una cosa linda ellos están trabajando en la capilla de Santa María Villa Española y ayer después de unas horas de estar trabajando se reunieron en una ronda y meditaron y rezar y después con alegría siguieron trabajando y realmente después gente que veía a ellos ahí está rodeado de cooperativas de vivienda obreros estaban trabajando en una plaza que están enfrente le comentaban a la hermana Florencia qué lindo verlos a jóvenes reunidos rezando en público qué testimonio dieron me parece Miguel que es muy importante también la presencia de estas caras juveniles no que nos renueva espiritualmente a todos que la audiencia tome conciencia también de que hay mucha gente que trabaja y trabaja muy bien que la juventud no es solamente la que lamentablemente muchas veces al decir de Benedicto XVI anda descaminada es decir el error del camino porque también se ve en ellos y por eso están aquí también están en su trabajo esa alegría de poder servir cuanto mejor se sirve más contento se siente parece que es un lindo testimonio y la audición realmente se siente muy alegre de poder contar con esta presencia y de brindarle a la audiencia y también a todos los jóvenes que nos escuchan este magnífico ejemplo este testimonio digamos como nos dice Pablo VI no precisamos personas que hablen sino que precisamos testigos aunque la palabra yo también hay que proclamarla hay una mamá que escribe dice muy buenos días a todos a todo el equipo vamos arriba a todos los jóvenes que trabajan por Cristo y como yo le digo a mis hijos que todo lo que hagan desde horneros o castores o desde donde sea lo hagan por Cristo y en Cristo que solo somos simple instrumentos de Dios Dios los bendiga y a seguir trabajando por Cristo Verónica Verónica también es una mamá de chicos se ve de los horneros o castores y muchachos que les dice hoy Ignacio Loyola a ustedes y ustedes que le pueden decir a otros jóvenes que tal vez estén como decía Miguel en las esquinas que no tienen un camino a seguir que están desorientados bueno Ignacio Loyola nos ha dejado a nosotros por un lado su su testimonio una persona que se consustanció con con Dios y con Cristo y que logró a partir de eso transformar su vida y entregarse a Dios y nos ha dejado también un montón de herramientas si se quiere este casi teóricas algunas pero que sí que van cuyo valor va saliendo en la vida diaria en la oración y en la acción que que nos permiten como transformar nuestra vida transformarnos a nosotros mismos este para generar ese lindo ida y vuelta entre acción y oración que se mencionaba un poco hoy capaz de de que la fe no se quede sin obras pero a su vez que la fe inspire las obras este y está el sainacio nos ha dejado mucho es un hermoso testimonio y una leerlo de los ejercicios espirituales por los que es conocido también él por redactar este su espiritualidad que nos dejó es algo que nos mueve es algo que nos mueve a nosotros a muchos nosotros y realmente es un cambio a vidas digamos y bueno decirle en esa espiritualidad en todo eso se encuentra también un sentido a la vida muy especial y tal la invitación desde cualquier espacio donde se practique esta fe esta espiritualidad a participar una pregunta no a qué edad se integraron ustedes al movimiento a cuántos años que edad tenían y por lo general los movimientos de servicio en el colegio seminario empiezan en primero el liceo a los 12 años y unos años antes hay como se empieza todo lo que es la fe con el seminario como que le hace mucho énfasis a la fe si hay estos movimientos horneros en particular como dijimos se empieza en el primer liceo y tal dice que participan están desde los 13 años 12 años más o menos tienen la primera etapa los horneros y después viene castores castores que en la parte de bachillerato que cuentan que el cardenal esturla fue integrante de horneros tiene un hornero en su escudo en el escudo tiene el hornero recordando esos tiempos de trabajo me parece muy importante señalar que los castores estuvieron en Freyles Muertos en alguna oportunidad estando mi cuñado el padre Omar Alonso allá no sé qué conocí unos cuantos algunos de ellos son médicos hoy también que significar me parece esta relación que tienen ustedes de ayudar a las necesidades o mejorar las situaciones materiales pero por sobre todo están dotados de una gran espiritualidad es decir que no es simplemente no deja de tener importancia realizar esa obra de ayuda de mejora bueno del barrio de las casas sino por sobre todo impregnando a la vida y una espiritualidad que les da un sentido y un valor muy especial a todo lo que hacemos que es justamente ese es el digamos la distinción de la actividad del cristiano hacer la obra por amor a Dios pero por sobre todo también llevar a Dios a través de sus obras hace pocos días se reunieron en San José puede ser o hicieron la misión los castores ustedes también intervinieron el Pachagutí exactamente sí es un campamento que van los castores y también van de otros movimientos del colegio y Sasa y también de Tacuarembó bueno en fin también de Argentina nada y en realidad lo que se hace es que se va una semana a trabajar todo por el interior del país en general a cooperativas de construcción MEVIR y eso y nada se va como como que se va a hacer horas de trabajo y eso y bueno también como que se tienen instancias de oración y de liturgias a la noche sobre todo reuniones en la tarde también oraciones en la mañana y también seguía una fuerte vivencia de grupo porque bueno este año fueron como 25 lugares que se fueron ¿cuántos eran? eran poquitos ¿tienen ni idea cuántos en total cuántos fueron? fueron cientos sí porque vimos las fotos en la que la misa final fue en la catedral de San José creo y la catedral desbordaba de jóvenes para aquellos que dicen que todo todo no está perdido todavía que hay un buen fermento en la juventud bueno y que más acá dicen miren recibimos buenísimos por esos jóvenes los horneros hay que difundir esas buenas obras gracias a contagiarse Dios los bendiga como como a mí mañana que cumplo 64 años no yo la señora que es llevamos 45 casados 5 hijos nietos y viñetos Beatriz de Aguas Corrientes Canelones así que también ustedes a rezar por estos gurises para que cada día sientan la fuerza de seguir trabajando y muchachos ustedes obviamente que todos sus amigos no son necesariamente ni castores ni horneros ellos le preguntan por qué vas ahí por qué por qué vas este sábado por qué vas este sábado por qué dedicas este tiempo a esta actividad Leonardo les cuestionan y qué le dicen ustedes qué le contestan ustedes lo que le contestamos es que lo que nos motiva es nuestra fe y el hecho de poder ayudar a las personas y sentir la felicidad al final del día la satisfacción de que estás alegrándole el día a alguien amar y servir quién decía eso quién decía eso amar y servir Ignacio Ignacio y ellos que le dicen eso no la pregunta tú y Sam ellos que le dicen le llaman la atención a sus amigos que ustedes vayan a este movimiento que hagan este tipo de actividades la mayoría va pero a los que no van sí le sorprende le sorprende esto no hay un hecho muy real que lo están testimonian de ellos en vez de que la alegría de su presencia se beneficia más el que mejor sirve y decir Cristo vino a servirnos para ser servido me parece que cuanto uno más entrega más recibe y sin embargo a nosotros nos cuesta mucho entregarlo es muy yo diría que me ha producido una gran alegría poder compartir este espacio bueno con Rafael con Sofía con Leonardo con Inés y por sobre todo que llegue a la audiencia un testimonio que todo es posible no que no nos dejemos este arrastrar por un cierto pesimismo que hunde cuando nosotros le ponemos el sentido a la vida en vez de encontrar en hacerte todos los gustos también es hacerse un gusto lo que ustedes hacen pero el dar hace que nosotros recibimos mucho más lo que damos sería lindo que nos cuenten si les pasó algo sorprendente o algo que valga la pena contar en esta actividad tiene alguna anécdota algo que cuenten algo que les haya quedado grabado en su memoria bueno sí así capaz que espontáneamente capaz que cuesta más pero sin duda muchos recuerdos de personas de los servicios expresándonos cariño gratitud compartiendo incluso más allá de lo que expresaran compartiendo momentos con ellos que nos cuenten cosas pero ver como a veces trabajaban con nosotros y ver como uno se sustanciaba con ellos y tal un montón de recuerdos que en situaciones que se generan que son realmente valorables a ver por ejemplo cuéntenos algo concreto la verdad que la pregunta de Pablo es muy yo les cuento comparto una anécdota de ayer porque nosotros tenemos un hijo los hijos nuestros no fueron al colegio seminario los mayores solo el más chiquito Alejandro está en segundo ciclo básico ahora empezó este año cuando empezó lo invitaron a horneros él empezó a ir el primer año después como que al final medio un poco se cansó de aquello de levantarse temprano los sábados y había dejado y lo que está muy bueno que me parece que está genial de la forma en que no sé si son ustedes los que los coordinadores los que los acompañan o quien dirige esto que cuando Alejandro estaba aflojando lo llamaron como invitado especial para un retiro que invitaron solo algunos y entre ellos Alejandro le vino pero sí de perillas porque justo cuando estaba un poco aflojando se sintió bueno me están llamando y fue y ahora ayer había ido al cotolengo fueron de tarde había ido se había ido para afuera con un hermano se vino de afuera antes solo le preguntábamos ¿qué te trajo tu hermano? no, vine en ómnibus porque tenía ese compromiso de ir al cotolengo con los horneros y él estaba convencido que iba al cotolengo masculino no al femenino estaba enloquecido porque decía voy a jugar al fútbol y llegó y no resulta que fue al femenino y cuando volvió le dije bueno y cómo te fue no, y si al final fuimos al femenino no jugué al fútbol lo que hiciste no, pintábamos con unas señoras que estaban y había una niña también pero estuvo buenísimo igual o sea que cómo les hace vivir una cantidad de experiencias que ellos no esperaban y cómo de alguna manera los va formando en ese camino de fe sí, los testimonios también personas que contagian una forma de vivir acá en la parroquia que estamos ahora en Villa Española una señora Irma que tiene 87 años y anda de arriba para abajo ayudando a todo el mundo parece que no se cansa nunca es una gurisa más es una gurisa más y la verdad que contagia mucho la verdad que es muy lindo ver testimonios así lo que se contagia así espontáneamente de ver de ver personas así y cómo actúan y la obra que hacen es muy linda acá estamos recibiendo oremos por los horneros para que sigan construyendo muchos nidos de fe y trabajo de trabajo ejemplares Francisca de Maldonado así que acá estamos llegando otro y aquí yo os dejo la fe la esperanza y el amor de esos tres pero de estos tres el más importante es el amor JC me parece muy importante también agradecerle la presencia a Rafael Sofía Leonardo Inés porque es como quien dice la distinción del cristiano el anonimato de las obras buenas pero también es necesario que se den a conocer que esta audición pretende no solamente yo diría sentir la satisfacción de vuestra presencia sino también ser difundida esta obra que muchísimas veces pasa inadvertida y cuánta gente estoy seguro que serán tocados hoy por la presencia de ustedes o por el Espíritu Santo para integrarse no tal vez en los horneros los castores sino para ir haciendo en la medida de lo que puedan esa ayuda a los demás y por sobre todo crear siempre un clima de alegría que es lo que tiene que transmitir siempre la juventud así que personalmente muy contento y muy agradecido de la presencia de ustedes lamentablemente estamos llegando ya al final de la audición nos despedimos les agradecemos que le dicen dos segundos cada uno que le dicen a la audiencia a los jóvenes a los padres a todos en general un saludo un mensaje lo que le salga del corazón mientras tanto nos vamos despidiendo Miguel nos vamos despidiendo porque ya nos viene yo ya me doy despedido hasta el próximo amigo si Dios quiere y les voy a interar la gratísima alegría que nos produjo esta presencia de estos jóvenes feliz domingo a todos y no se olviden de hoy a las 11 en la catedral el homenaje a Monseñor Jacinto Vera una misa que van a concelebrar conjuntamente todos los obispos del Uruguay presidida por el cardenal presidida por el cardenal así que bueno a todos hasta el próximo domingo que tengan una semana plena de bendiciones bueno muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos contar lo que hacemos nosotros para ver si bueno podemos contagiar a otras para otros jóvenes de intentar moverse por estas cosas bueno hacemos hago migas las palabras de Inés y muchas que tengan un muy buen domingo y una buena semana para todos muchas gracias por escucharnos teniendo el saludo también e invitando también a como animarse a participar de estas obras que hacen también y también a compartir con los demás el tiempo y la vida bueno que tengan una buena semana yo diría usando portavoz de los muchachos que ellos dirían anímense y sígueme y cuando se vuelve al Señor y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y muy especialmente en nuestros queridos enfermos en aquellos que están privados de la libertad en los que se sienten o están solos en los que tienen pensamientos suicidas y en aquellos también que están sufriendo la pérdida de un ser querido para todos la paz el amor y el consuelo de nuestro Señor Jesucristo hasta el próximo domingo Dios mediante auspició este espacio Sanitaria Integral SGM Limitada cuando nace un nuevo día hay que dar gracias a la vida hay luego que seguir viviendo con esperanza con solidaridad con los brazos abiertos Música Música Gracias por ver el video